En el contexto de las revoluciones industriales se habla del desempleo tecnológico, es decir, cuánto la tecnología nos quita los empleos. Y de hecho hay ejemplos, hay evidencias a lo largo de la historia. Por ejemplo, Kodak perdió 140.000 empleos por culpa de Instagram, que apenas tenía 13 empleados. Pero yo creo que a la larga la humanidad va a ganar porque nos va a hacer más productivos. Lamentablemente se van a perder empleos, se han perdido empleos, pero a la larga esto nos va a aumentar la productividad y cada vez más van a aparecer nuevas demandas laborales. La forma de enfrentar las revoluciones industriales es capacitarse, seguir capacitándose. Y hoy en día tenemos muchas alternativas, no solamente la educación formal. Las plataformas tecnológicas, las E-Tech, tienen muchos cursos, muchas veces gratuitos, con una certificación paga, de tal manera que las personas deben seguir capacitándose. No todo tiene un valor pago, hay muchas opciones gratuitas para tratar de enfrentar estas revoluciones industriales que cada vez van a ser más cortas en el tiempo. Antes hace, en la primera o segunda revolución industrial, se daba una cada 100 años. Ahora se está dando cada 10 y muy posiblemente a futuro se ven cada año.